como hola estoy de nuevo con vosotros vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí, eso es, estoy de nuevo con vosotros vamos a ver, os debo dos, así que vamos a subir a ver, así que vamos a ver hola más friends como andamos queridos amigos la verdad me puse a hacer estos episodios para estos días que no iba a estar haciendo gameplays para que os sintierais acompañados y el efecto ha sido el contrario me he sentido súper acompañado de vosotros viéndolo al mes según salía he estado viendo los episodios desde las palmas de gran canaria y estaba flipando con vuestro apoyo o sea muchísimas gracias yo pensaba que iba a ser un desierto este este verano este mes de agosto que es bastante duro en youtube pero no puedo estar más satisfecho vamos con la parte está que es la parte de los sintéticos que es un poco chungui bastante bastante chungui vamos a ver si me ubico y vamos a ver cómo nos organizamos para salir de aquí 2 de escopeta 5 de revolver porra eléctrica nos vendría maravilla mina no me llega nos vendría muy bien la mina pen así que vámonos de escopeta creo que teníamos que ir por aquí verdad es un poco triste porque acabamos muriendo el otro día nos salimos de ésta aquí como vamos a ir en plan sigilo wow, como mola eh, el 4 caqueo 4 caqueo nothing ok a floating gun floating la torre residencial Solomons contiene todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar la galería Solomons, nuestro centro comercial satisface las necesidades de los visitantes a la estación además de las de la población residente en Sebastopol los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día por último, las suites diosayasí, nombradas en honor al fundador de Sixon Corporation albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y su familia también hacen agentes suites ejecutivas para comerciantes y agentes negocios bueno, un momento tenemos granada cegadora emisor de sonido si pudiéramos si pudiéramos armar una PEM pero esto es pesadilla aquí no sobran los recursos no no bueno, tenemos emisor de sonido cegadora y humo y pase lo que pase que no sabemos la salud que tenemos vamos a gastar la alerta de contención de riesgo de Sebastopol se ha elevado a omega manténganse a la espera de otras notificaciones come on just open the fucking door era esta ¿qué te ha ocurrido? encontraré esta nuevos diálogos ¿qué te ha ocurrido? encontraré al culpable de esto no sé dónde está Wates por el amor de Dios Apolo ha dejado libres a los androides atacan lo primero que ven no sé qué diablos está pasando no están respondiendo a los casos de traspaso es como si estuvieran cazando ¿a quién? a todo el mundo ¿qué quieres decir? espera así que a ver cómo nos jalamos a los dos que nos salen aquí vamos por aquí no, no esto camino sin salida pero ¿por qué no me disparas tío si tenía dos vale solo tenía una al loro que pueden venir más jeringa pues para dentro no no nos llega un juego hacia allí Espera, ¿qué nos falta en la PEM? Una cegadora, podemos intentar. Espera, ¿qué nos falta en la PEM? ¿Puede confiar en nuestros atroides, amigo? Siempre cerca, listos para ayudarle, trabajando para usted. Nuestros sintéticos están diseñados con las herramientas en mente. Ni simulaciones emocionales, ni características vitales y reales. Ellos solo trabajan para usted, para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones. Atroides, amigo. Madre que te parió, tío. ¿Humanos aquí? No me suena de nada haber visto aquí humanos, nunca, ¿eh? Fuck you. Está el juego puñetero, ¿eh? ¡Venga, ámanos! ¡Venga, ámanos! Ahora sí que tenemos dos cartuchos. ¡Venga, ámanos! ¡Venga, ámanos! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta no abre. Me voy de cegadora. Víate con nosotros. Ante usted se abre un universo de oportunidades laborales. Hacia la compañía SIGSON, SIGSON, puntos por el mayor. ¿Tú, tú, tú? ¿Cómo resto? No. 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 Y el otro. No quería matar al humano, pero bueno. ¿Me vas a matar tú? ¿Me has costado una cegadora? Estornudo. Estornudo. Esto es violento. Quieto, quieto. No, no. No. Ah, que nos... Vale. No teníamos que haberlo matado. No, no. El emisor de sonido no funcionó antes, para quitarnos a esos dos de en medio, pero ¿cómo vamos a hacer con estos, con los humanos? Tenemos que ir donde hemos matado a esa pobre mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como nos vengan aquí los dos. Están ahí, tío. Eh, todo saldrá bien. Y nos mata el tío este. A buenas horas. Estos van a cualquier tontería que tiremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a cambiar el tiempo porque ya nos tiene más que controlados la IA y el sensor... ¡Ya veis! ¡La alerta de confección sería superior! ¡Suscríbete! ¡Manténganse a la espera de otras notificaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Por el amor de Dios! Apolo ha dejado libres a los androides atacan lo primero que ven ¡No sé qué diablos está pasando! ¡No están respondiendo a los casos de traspaso! ¡Es como si estuvieran cazando! ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¡Joder tío! ¿Qué quieres de mí? ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Modelfuckers! ¿Qué hacemos? ¡Un tercero tío! ¡Un tercero! No jorabes, tío, esto es imposible Tres aquí abajo Vamos a cambiar la pauta Porque con tres nos hemos cargado a dos Pero es que te quedas sin nada para luego arriba Joder, tío Es que, ¿qué hago? ¿Me gasto todo lo que tengo? No me ha quedado, no me ha quedado, no me ha quedado, no me ha quedado aguante ¡Jo, eh, macho! ¡Qué chunguí! Vamos, que se nos va el episodio con todo esto Es que no penséis que al principio lo hicimos bien y que haciéndolo igual, ¿no? Es que la guía cada vez está más resabiada Pero nosotros también A ver ¿Cómo salimos de este atolladero? Es que además lo que gastes ahora lo necesitas luego ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡No sé qué diablos está pasando! ¡No están respondiendo a los casos de traspaso! ¡Es como si estuvieran cazando! ¡Carísimo! 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 Y esto no garantiza que no vengan. No tengo, tío, dónde meterme. A este sitio cada día sano se ha hecho muerto. No sé de quién me fío más, de tío, de los intelectuales. ¿Habéis notado qué carácter hace, Martín? No parece que no se… Siempre hay alguien para apoyarle. Para ayudar al diálogo de cuadro, síganme, por favor. Uso, silencio. Les avisamos de que Apolo ha elevado el nivel de alerta a Omega. Tenemos ahí a un civil. Gracias por ver el video. Encima nada. Ruleta rosa. Viene a uno. Ruleta rosa. Espero que no sea lo que creo que es. Ese error le va a salir muy caro. Los cometidos existentes tienen más prioridad. Y nos mata el humano tío. Tiene ganas de jugar. Tiene ganas de jugar. Tiene ganas de jugar. Esto no es lo más difícil del juego. Para nada. Tiene ganas de jugar. Ni atacando desde lejos. Ni nada. ¡Pero si te ha dado en toda la cabeza! ¡Toma! ¡Toma! Todo gastado tío. Y este desaparece. ¿Y el tercero? Lo mismo. Solo hay tres. En todas las zonas. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazados. Aquí no hay más. Aquí. A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. No hay más. No hay más. No hay más. Pero nos hemos quedado sin nada. A ver este. Si nos da algo. Es chungo tío. Componente adhesivo. Una. Una pen. Si vamos a armar una pen. Ahí uno. No sé. De dónde. Ni por qué. Viene. Ni. Qué hacer con él. Cegadora. A ver. ¿Puedo hacer pen? No. Me queda una escopeta. Es que. Macho. Esta gentuza. ¿De dónde sale? La torre residencial Solomons contiene todas las instalaciones y comunidades propias de su hogar. La galería Solomons, nuestro centro comercial, satisface las necesidades de los visitantes a la estación. Además de las de la población residente en Sebastopol. Los agentes de la oficina del mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites Josiah Sea, nombradas en honor al fundador de Sixon Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. Nos queda tres packs de recarga, nada menos. Una fucking bengala. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tío? Ahí va, el tercero ¿Qué es eso? Bien Pero no es por aquí Hay unas puertas de seguridad bloqueándome el camino Puedes abrirlas ¡Wait! ¡Cabrones! ¡Cabrones asesinos! ¡Dejadlos en paz! ¡Deteneos! ¡Cabrones asesinos! ¡Aquí está estas luces, ya! Viaje con nosotros. Ante usted se abre un universo de oportunidades laborales. Únase a la familia y Sigson. Sigson, puntos por el mañana. A ver, queda uno aquí abajo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mierda! Bien, bien, bien. ¡Aquí está la mierda! Pues no. Es cutre, pero vamos a hacerlo porque... Mira, ahí arriba. Vale, pues si estás por ahí es porque no quieres que vaya a guardar. Pero a ver cómo me sorteo a estos y qué pereza, macho. Cómo nos maten ahora. Nos hemos cargado a tres, ¿no? Somos pobres. Les avisamos de que Apolo ha elevado el nivel de alerta a Omega. Cómo me jalo de los humanos. Ya no hay. Ya no hay. Segunda. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Bueno, venga, vamos a meternos solución curativa Tío, además tenemos Tenemos para hacer otra Creo, un punto he guardado Ya Un front Pero, ¿cómo voy ahí? Tío, por esta Por esta Y esto dice que no hay nadie Vale Ya hemos pasado esto, tíos Guau, qué Difícil Ha sido llegar aquí Nos merecemos un descanso Cuanto antes paremos Antes lo empezáis a ver Alien Isolation Cuatro acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!